Por favor, certifique si la moción ha sido recibida por escrito en Secretaría. Con su autorización, señor Presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta Secretaría. De lectura la misma, por favor. Con su autorización, señor Presidente. Memorando número AN-AMTC-2024-0124-M, Quito, Distrito Metropolitano, 24 de septiembre del 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronflecosaya, Presidente de la Asamblea Nacional. Asunto. Exhorto al Presidente de la República para la emisión de órdenes de detención en contra de Nicolás Maduro Moro relacionadas con crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta de la República, de conformidad al establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el marco del cuarto punto del orden del día de la continuación de la sesión número 962 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el martes 24 de septiembre del 2024 a las 15 horas, me permito someter a consideración la siguiente moción. Aprobar el proyecto de resolución para exhortar al Presidente de la República, Daniel Novoa Singh, a que en representación de la República del Ecuador y como miembro de la Asamblea de los Estados Permanentes del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y de conformidad con los artículos 25, 3A, 28B y 58, 1B y 3, solicito a la Sala de Cuestiones Preliminares, 1 Pre-Trial. Se emitan las órdenes de detención en contra del señor Nicolás Maduro Moros, a fin de prevenir la continuación de crímenes de desaumanidad y asegurar la eficacia de las investigaciones en curso y de conformidad con los procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma, artículo 53, 57E, 93, 1K y en Derecho Internacional Público a la Sala de Cuestiones Preliminares, 1, el paradero y la inmovilización y la incautación de los bienes y haberes de cualquier tipo que se encuentran registrados a nombre del señor Nicolás Maduro Moros, a título personal o terceros vinculados para su ulterior decomiso definitivo en áreas de beneficiar a las víctimas o a sus familiares de los crímenes de desaumanidad causados por el mencionado señor Nicolás Maduro Moros. Por la favorable atención a la presente, suscriba usted con sentimientos de consideración y estima atentamente, doctora María Teresa Pasquel Andrade, asambleísta. Me permito leer la parte resolutiva. Artículo 1. Exhortar al presidente de la República, Daniel Novoa, sin a fin de que en representación de la República del Ecuador y como miembro de la Asamblea de Estados Permanentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de conformidad con los artículos 25.3a, 28b y 58.1b, y pida la sala de cuestiones preliminares 1 y se emitan las órdenes de detención en contra del señor Nicolás Maduro Moros con el fin de prevenir la continuación de crímenes de desaumanidad y asegurar la eficacia de las investigaciones en curso. Artículo 2. Exhortar al presidente de la República, Daniel Novoa, sin a que en representación de la República del Ecuador y como miembro de la Asamblea de los Estados, partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, solicite de conformidad con los posicionamientos establecidos en el Estatuto de Roma, los artículos 53.57.93.1.k y en el derecho internacional público en la sala de cuestiones preliminares 1, el paradero, la inmovilización y la incautación de bienes y haberes de cualquier tipo que se encuentran registrados a nombre del señor Nicolás Maduro Moros a título personal o a terceros vinculados para su ulterior decomiso definitivo en áreas, en aras de beneficiar a las víctimas o a sus familiares de los crímenes de desaumanidad causados por el mencionado señor Nicolás Maduro Moros. Artículo 3. Solicitar al gobierno del Ecuador a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, respalde las acciones de la Corte Penal Internacional en la investigación y procedimiento de los crímenes cometidos en Venezuela colaborando activamente en la promoción de la justicia internacional. Disposición general única, notificar esta resolución al presidente de la República al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 24 días del mes de septiembre del año 2024. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Corresponderá entonces que se desarrolle el registro y luego la votación. Secretaria, por favor, tomen registro y sometan a votación la moción presentada por la Asambleísta Maratereza Pesca. Con su autorización, señor presidente, por favor, señoras y señoras asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Y en efecto, el secretario general de la Asamblea Nacional ha solicitado la constatación del cuero, un procedimiento que se necesita previo a la votación frente a la moción que ha sido leída por parte de la Secretaría General del Parlamento ecuatoriano sobre los artículos que se ha expuesto por parte de la señora asambleísta María Teresa Pasquel en este último punto del orden del día de la sesión, de la continuación de la sesión del Pleno 962, cuando ya los parlamentarios y parlamentarias deberán resolver respecto a la moción que ha sido presentada para desarrollar un exhorto al presidente de la República para que solicite la emisión de la orden de detención en contra del señor Nicolás Maduro Moros en la Corte Penal Internacional. Ahí hemos escuchado los criterios, fueron en total cuatro intervenciones, cinco si contamos nuevamente la intervención de la señora asambleísta María Teresa Pasquel, quien presentó la moción. Las tres intervenciones correspondieron a legisladores que están a favor de desarrollar este exhorto, mientras que uno que también se registró de parte del señor asambleísta Fernando Cedeño, quien contó la situación que ahora mismo vive no solo Venezuela, sino que también la situación que ahora mismo vive en otros países, incluido Ecuador, y las migraciones que se ha vivido producto de los gobiernos en cada una de estas naciones. Sí, hasta el momento se registran 117 asambleístas que se encuentran presentes y queremos indicar que esta es la continuación de la sesión 962, donde se exhorta al presidente de la República para que emite a la Corte la orden de detención contra el presidente Venezuela Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Por su parte, María Teresa Pasquel indicó que varios líderes internacionales como expresidentes se han pronunciado pidiendo justicia. Y hoy es el turno de Ecuador unirse a ese clamor. Hombres, niños y mujeres venezolanos han llegado buscando una nueva vida digna a el Ecuador y por eso indicó que han enviado este exhorto para que se pueda dar la votación respectiva el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Otra de las legisladoras que intervino fue Carla Cruz, quien indicó que Venezuela durante 20 años ha vivido una crisis económica y social, lo que ha generado que 8 millones de venezolanos salgan del país. Sin tener oportunidades, el régimen hinchavista, ya que no solo ha destruido un país, sino que se ha encargado de perseguir y torturar a quienes luchan por una verdadera libertad, justicia y democracia. Otra de las legisladoras que intervino por su parte también fue la legisladora Ana Galarza, quien destacó que se deben oponer a la dictadura y no puede seguir sucediendo estos temas. Llamó a la unión por una causa justa, mientras que Fernando Sedeño detalló cifras también de los ecuatorianos que han salido del país por la falta de oportunidades. En los considerandos de la moción presentada, se determina que la República de Ecuador es miembro de la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el 7 de octubre de 1998 y lo ratificó el 5 de febrero de 2002, en el cual se establece la competencia de la Corte para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Informes internacionales como los presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de los Estados Americanos y el Panel de Expertos Independientes han documentado violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro Moroz, señala los considerandos de la moción, y agrega que estas violaciones incluyen asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, violaciones, persecuciones políticas y desapariciones forzadas, todos catalogados como crímenes de lesa humanidad conforme el artículo 7 del Estatuto de Roma. En mayo de 2017, para lamentarios de varios países, incluido Chile, realizaron una comunicación formal en la Corte Penal Internacional para solicitar la apertura de una investigación sobre estos crímenes. En septiembre del año 2018, los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron la solicitud en Venezuela a través de detallar la situación que se vive en ese país para la investigación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, siendo este un esfuerzo importante para que la Corte ejerciera competencia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Se cita además los artículos 416, 423.5 y 424.7 de la Constitución del Ecuador, que promueve la solicitud pacífica de las acciones, pero también las soluciones a las controversias internacionales y la defensa de los derechos humanos, exigiendo el respeto de los mismos en todas las relaciones internacionales, particularmente en los casos que afectan a los migrantes venezolanos que han buscado refugio en Ecuador y en toda la región debido a la crisis humanitaria en Venezuela. Líderes internacionales, incluidos expresidentes como Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy de España, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe de Colombia, así como Laura Chinchilla de Costa Rica, Vicente Fox de México, Jorge Quiroga de Bolivia, Luis Alberto Lacalle de Uruguay y Mauricio Macri de Argentina, han respaldado un informe presentado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Este informe denuncia violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, que incluye crímenes de lesa humanidad como los que ya se han detallado dentro de este documento. Esta es la moción que ha sido expresada, puesta en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional y en los próximos minutos merecerá ya conocer si es que se aprueba o no en el Pleno del Parlamento. Y también existen antecedentes con otros países. El 6 de septiembre la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen ante el agravamiento de la situación después de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. El episodio más resonante en los últimos meses entre Argentina y Venezuela fue la expulsión de diplomáticos argentinos en la Embajada en Caracas por parte del gobierno de Maduro en respuesta a la denuncia del fraude del Ejército. Escuchamos a continuación al secretario de la Asamblea Nacional. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta María Teresa Pasquel Andrade. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Empieza la votación. Dos formas de voto se han expresado hasta este momento en el Pleno del Parlamento. Votos a favor y votos en contra que van casi a la par. No se registran votos en blanco ni abstenciones en este momento. Treinta y siete votos afirmativos. Mientras, treinta y cuatro votos en contra hasta este momento. Se necesitan setenta votos de respaldo para aprobar la moción que ha sido presentada por parte de la señora asambleísta María Teresa Pasquel, que ha solicitado este respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional frente a la situación que se vive en Venezuela. Artículo uno señala la señora asambleísta en la moción exhortar al presidente de la República, Daniel Novoacín, a que en representación de la República de Ecuador y como miembro de la Asamblea de los Estados, partes de Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de conformidad con los artículos veinticinco tres a veintiocho B y cincuenta y ocho uno B, así como otros, pida a la sala de cuestiones preliminares de la Corte se emitan las órdenes de detención en contra del señor Nicolás Maduro Moros con el fin de prevenir la continuación de crímenes de lesa humanidad y asegurar la eficacia en las investigaciones en curso. Hay más de setenta votos de respaldo, con ello existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional para realizar este exhorto al presidente de la República. En el artículo dos de la moción se solicita que el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también tomen las medidas correspondientes. Señor presidente, me permito informar, contamos con setenta y ocho votos afirmativos, cuarenta y tres negativos, cero blancos y abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta doctora María Teresa Pasquela Andrade.